La meditación del día de hoy viene del libro devocional La Chequera del Banco de la Fe, escrito por Charles Spurgeon en 1888. El pasaje bíblico al que Spurgeon quiere atraer nuestra atención es Proverbios 27, que dice, El justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. La ansiedad por nuestra familia es natural, pero seremos sabios si la convertimos en preocupación por nuestro propio carácter. Si caminamos ante el Señor en integridad, haremos más para bendecir a nuestros descendientes que si les legamos grandes propiedades. La vida santa de un padre es un rico legado para sus hijos. El hombre recto deja a sus herederos su ejemplo, y esto en sí mismo será una mina de verdadera riqueza. ¿Cuántos hombres pueden atribuir su éxito en su vida al ejemplo de sus padres? También les deja su reputación. Los hombres nos ven mejor como hijos de un hombre en quien se puede confiar, como sucesores de un comerciante de excelente reputación. Oh, que todos los jóvenes estuvieran ansiosos por preservar el nombre de la familia. Por encima de todo, Él deja a sus hijos sus oraciones y la bendición de un Dios que escucha sus oraciones, y esto hace que nuestra descendencia sea favorecida entre los hijos de los hombres. Dios los salvará incluso después de que hayamos muerto, o que fueran salvados de una vez. Nuestra integridad puede ser el medio que Dios use para salvar a nuestros hijos e hijas. Si ellos ven la verdad de nuestra religión probada por nuestras vidas, puede ser que crean en Jesús por sí mismos. Señor, cumple esta palabra en mi casa. Esta meditación fue traducida por Canal Edificando de Grace Gems. Apoya este canal dejando un comentario, un me gusta y suscribiéndote. Hasta mañana.